Un pan, dos pan, tres pan, pan y medio, medio pan, una rosca y un pico Un pan, dos pan, tres pan, pan y medio, medio pan, una rosca y un pico Él nunca la toma, toma un pan, dos pan, tres pan, pan y medio, medio pan, una rosca y un pico Llego pan, tres pan, tres pan, tres pan, dos pan, tres pan, tres pan Y Ikaki A quien soñaba con casarse A quien soñaba con casarse En un palacio lujoso Mira que chiquitico era mi sueño Que chiquitico era mi sueño Y yo me siento orgulloso Una boda en la marimba Que el padrina busca la hernia Que la ancienda la madrina Que el cura cuelgue el rosario Y en la rama de una axita Que la buena regala Que no tuviera de recibo Con la manita apartarla Será que no se ha contado la cuenta No será buena Que siempre que cuento penas Me salen penas de más Será que me sobran las penas Dile tú cuando la veo Dile tú cuando la veo Que el caminito era muy largo Que el caminito era muy largo Y la perro la veré Infancia yo fui tabernero Infancia yo fui tabernero con doce añitos Con doce añitos que sol y que rey que de madera de nudillo Cantaba a mi padre muy despacito En la finca del Rullo el abillo de Tora En la finca del Rullo mi sueño se hizo realidad El mejor del siglo XXI se toma toreando por la izquierda Cantaba a mi padre muy despacio Gl YEARIESSO ¡Suscríbete! 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 Morenita y probé pa' morir en la cabela y la corta lo sé, esto es. Música Una se llama Juana, una se llama Juana y la otra era rosa de la cintura con su cantarito de agua y yo conmigo, riquillo, como era buen gitano, la llevaba a su casa, la llevaba a su casa. Música Y no daba la buena vía, si el caballo cojera, otro gallo cantaría. Música Música